El vertebrado más venenoso del mundo debido a que su veneno es uno de los más potentes del reino animal, la rana de oro o venenosa dorada, Piyobates terribilis, se ubica primero en la lista de los vertebrados más venenosos. Indígenas colombianos, en vera, utilizan el veneno de esta rana para impregnar sus lanzas y flechas para cazar. Se encuentra en peligro de extinción. Habita la selva lluviosa tropical chocoana de Colombia y parte de la frontera con Panamá. Son ranas diminutas y su tamaño no supera los 5 cm. Su color es particularmente llamativo y vistoso. Presenta tres variaciones principales de color dependiendo de su variación genérica, amarillo dorado, verde plateado y naranja. Se alimenta de hormigas, formisivas de géneros como Brachimirmex y Paratrechina, de donde obtienen su veneno, termitas y diminutos escarabajos. Estas ranas son las más voraces de la familia Dendrobatidae. Los ejemplares adultos comen presas sorprendentemente más grandes que sus otros congéneres. Solo existe un predador de la rana de oro que es inmune al veneno, la serpiente arborícola come ranas, Limadopis epinepelus. Esta serpiente ataca principalmente juveniles por lo que se piensa que los adultos no tienen predadores naturales. Esta especie se encuentra en peligro de extinción, ya que su único hábitat es la selva húmeda y éstase deteriorando a una velocidad alarmante. Se los considera animales con poca tolerancia a la contaminación. Su clasificación en las citas es de vulnerable, VU. La legislación colombiana prohíbe la captura y...